Vamos a ver si es bueno cortarse las uñas o limarlas Y para eso nos va a ayudar Alexa, muy buenos días Alexa otra vez Aquí tenemos el dedo los de Maite, ella es especialista en esteticien, con lo cual es especialista en estética A ver, recomendaciones primero lo de la parafina, esto viene muy bien sobre todo para las personas que tienen dolores en los huesecitos Artrosis, artritis Pero bueno, hablamos primero entonces de la parafina, tiene leche y miel cristalizada, tiene manteca de carité y ayuda a hidratar la piel estropeada Ahora que llega el verano ¿La manteca de carité se come? No Se pone Se pone No, se puede ser un fruto Y esto pues hidrata la piel Bien Y ahora que llega el verano pues hay que hidratarnos no solamente con parafina sino en casa con cremitas, aceites ¿Con qué frecuencia había que hacer las cremas Alexa? Las cremas todos los días Todos los días Varias veces supongo Varias veces porque es que se le reseca muchísimo O sea, la cremita al bolso Al bolso Y por la noche en la mesita de noche Bueno Vamos a hacer una demostración de cómo tenemos que hacerlo Alexa Vale La vitamina C es el pili Que tiene ácido ascórbico Vamos a ver Ácido ascórbico Sí Que toda la vitamina C Yo gato Huele a eso Huele a eso Ay mira Tiene granulitos Sí, es como Es un pili Tiene 6% de ácido ascórbico Y es pura vitamina C Entonces te voy a poner Maite tiene la piel muy seca Tiene las uñas estriadas Y se le crean muy fácil ¿Y eso por qué? Por alimentación Pues necesita mucha hidratación Necesita también los médicos recomiendan vitaminas Sí Vale Siempre que hay una uña alterada Una uña con estrías Una uña blanquecina o deformada Siempre hay que averiguar si hay otra enfermedad detrás Porque las uñas a veces nos demuestran que existen enfermedades Incluso infecciones Pero una vez descartado todo esto Obviamente se manda vitaminas y se manda Bueno, nos hemos hecho el piquín Ahora que hacemos con este lío Bueno, dejamos como si fuera una mascarilla La sumergimos en la parafina La metes un poquito ¿Está calentita? Sí Mente, meta la manita Mente la manita Yo también me estoy haciendo una pruebecita Pues esto también ayuda a dolores articulares Levanta Pues se me ha quedado la mano pegada Maite, ¿a que usted también? Yo también ¿Se puede abrir los dedos? Sí, se puede abrir Obviamente para que también hidrate por... Por los lados Ay, es que los he dejado juntos y se me ha quedado pegados Ahora lo quitamos Y lo dejamos Un ratito le pongo un plástico para que mantenga el calor Sí Y una manopla Y lo dejamos entre 5 y 10 minutos Ok, pues adiós Vale ¿Y ahora? Y ahora pues la otra mano ¿Después de los 5 o 10 minutos? No Ya está, se retira todo Se retira todo con la agua a la tira Y luego aceites esenciales o con la leche Ah, después se da aceite... A ver, ¿esto cómo es? Sí, lo quito primero con ese Aceite Esencial ¿Y esto qué lo que? Y esto es leche Leche Espera Que no me sale No leche en polvo Esto para las manos y los pies, ¿no? Sí, para las manos y los pies Y luego que es mejor Y mujeres y hombres Y mujeres y hombres Que ahora hay que llegar a la chancleta Y el momento chancleta Deja al descubierto unos pieceticos que vamos Hay que cuidárselos un poco, ¿eh? A ver, que tampoco cuesta tanto Un poquito de cremita y ya está Y ahora, la clave ¿Diferencia entre cortarse la uña con tijeras o limarla? Pues preferiblemente con lima ¿Por qué? Porque al cortar, pues hace grieta O sea, daña la uña Preferimos... ¿Qué tipo de lima? Pues esta lima de cristal Es muy... El grano es muy suave Y es más fácil O sea, es más recomendable para la uña Si hay unas limas más gruesas Que son para acrílicos Y que si ponemos esa lima En la uña natural Estropeamos la uña Porque la uña es muy débil O sea, que las limas deben ser suaves Suaves ¿Y esto con lo qué? Para retirar los pellejitos Sí, para retirar los pellejitos Bueno, pues ya tenemos las manos perfectas Se recomienda nada de tijeras Nada de alicates Que abre la uña, que la parte Y lo que tenemos que hacer es Pues chica, pues también se tonifican las uñas de los pies Digo yo, Cristina, ¿no? Haciendo ejercicio Se tonifica todo, ya lo sabes Aquí siempre lo decimos Vamos a empezar desde ya A hacer algo de...